Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Octopack Traveller y nos quedamos aquí con el segundo personajillo y vamos a casa a descansar después de haber matado a la serpiente así que vamos a descansar en la casa no en la casa no, aquí no en la casa, la casa será aquí, creo yo, hola claro, eso nos dijo, que hiciéramos un descanso, así que, ¿hacemos el descanso? más tarde ese día pregunto cómo le irá a Zed no debo preocuparme, estará bien como siempre tú conoces, ya conoces a Zed lo hago todo para ser el mejor boticale posible para ser más como quien ya sabes pero a veces noto que estoy todavía demasiado lejos entonces le falta una brisa fuerte para eliminar esta idea remota del mapa y pese a todo, aquí es donde nací y crecí, donde aprendí mi oficio estar guiñón de jertas, al que no he visto sonreír nunca Mary ya se ha recuperado, pero aún necesita un hombro en el que llorar de vez en cuando también hay que controlar la tos del viejo Alec, que no deja la pipa y tú te has dado problemas desde solo, los tíos ya saben cuánto me invitaste a estudiar juntos bajo la tutela de tu padre te ocupaste de todos los libros cuando empezamos a trabajar juntos cierto, aunque estaría pensando en el fondo será mejor que me quede por aquí pero no aquí vemos que tal le va a Zen por la llave me ha funcionado en una hora Nina estará mucho mejor lo sé, yo creo que no has dudado de lo conseguirías gracias Alfin, por todo has salvado la vida de mi hermana, ¿cómo pediría pagártelo? no ha sido nada he ayudado a alguien que está sufriendo, no hay más esas palabras todavía lo recuerdo, cuando era más pequeño se llevaba la gran peste el padre podía curar todas las enfermedades conocidas pero una vez llevaba las de perder un día llegó la vida de un viajero tenía un existente en un canto de avión como un visto con esto bastará gracias señor pero, ¿por qué me has salvado? no tenemos dinero escucha con la atención joven he visto a alguien sufriendo y le he ayudado no hay más qué bonito ojalá todo el mundo fuera así vale espero poder hacer lo mismo algún día ahí estamos desde aquel día he estado trabajando el estajo para ser como tu héroe ayudar a la gente igual que hacía él en algo así Alfin hemos estado en toda la vida así que lo noto quieres irte de aquí, ¿verdad? quieres viajar por todo el mundo y ayudar a tanta gente como puedas igual que él así que lo sabías no soy idiota, ¿sabes? pero este sigue siendo mi hogar claro siempre serás bien recibido en casa sé que eres un boticario con talento Z tan bueno como no seguramente sea un poquito mejor que yo pero no puedo dejar que cuides tú solo de toda la aldea Ava me necesita cerca para controlar tu ego desmedido ¿quién escuchará las quejas de Gertas? y el diseño amoroso de Meryl yo lo haré yo todo no te preocupes por nada me aseguro de que todos los aldeanos estén sanos y felices lo juro por mi vida venga, ve a descubrir el reino Alf hazlo con el corazón tranquilo y la cabeza bien alta qué bonito la verdad que bonito esta historia es mucho más conmovedona que la de Prince Rose ¿sabes qué, ma? me voy de viaje quiero comprobar hasta dónde llega mi talento quiero salvar a la gente de todo el mundo igual que hace el hombre que me salvó cuida de mí, ¿vale? menos mal que todavía estás por aquí venga, ya hacen nunca he ido a una fiesta de despedida solo es un regalito para el viaje no es nada especial, pero quiero que te quedes en mi bolsa de ese modo, por mi lado que vaya siempre estaré a tu lado hablabas en serio cuando dijiste que no era nada especial fue lo único que se me ocurrió gracias Seth, cuídale bien de ella toma, ¿por qué no te quedas tú la mía? me parece un buen plan me parece un buen plan me dará un buen uso, Alf muy bien nos vemos ten mucho cuidado, amigo mío pues nada, nos vamos y así al fin inició su viaje por todos los rincones del mundo aliviando el dolor de los enfermos y de la gente que sufre igual que un hombre lo alivió a él en el pasado no sospechaba lo que le aguardaba sus viajes te doy la bienvenida a nuestro pueblo me llamo Meryl te importaría escuchar lo que tengo que decir ha ocurrido algo que no puedo contárselo a nadie más encontré una botella bajando por el río lo raro es que entro tiene una carta ¿quieres saber lo que decía? a mí Meryl te amaba profundamente pero no tuve otra opción que dejarte al cuidado de otra espero que hayas encontrado la felicidad y a donde estés tu padre distante pero no tengo padres aquí, en el pueblo quiero preguntarles por eso pero tengo miedo de que lo puedan decir y si le preguntamos en plan una residente un objeto oculto un placer hablar contigo vale se ve que los ríos fluyen vale un objeto oculto vale no puedo abrir esto aquí hay como un objeto oculto vale no tiene nada vale pues vámonos para acá vamos a guardar de nuevo es muy importante ir guardando vamos a preguntar un objeto oculto vamos a preguntar un objeto oculto para ayudar a la gente vale un objeto oculto vale un objeto oculto c siempre está cuidando de su hermana pequeña viene una mucha agradable pero tiene algo extraño a veces tiene una mirada extraña como si estuviera aquí del todo lo mismo el siguiente donde está el rollo claro un objeto oculto no vamos a ver si por aquí está mi abuelo viene a verme de muy lejos me prometió que me traería muchos regalos estoy deseando verle vale pues nada vamos a ver si podemos debe tener nivel para preguntar a esta persona vale según nivel se va habilitando las preguntas a otras ciertas personas perfecto vale pero ella conoce toda la historia vale vale ahora si sabemos el pasado de Meryl cliente habitual producción más abundante un placer hablar contigo quiero hablar con ese de ahí al lado vale pues vamos a ya tenemos la historia de Meryl vamos a hablar con ella vamos a ver que quería este vale es una por una de faltas para ser pescador te lo aseguro los peces están desapareciendo de estas aguas y solo los dios no saben por qué ¿cómo voy a alimentar a los míos si no pesco nada? vale vale pues habrá que vamos a buscar aquí vamos a ir a la historia esta no lo que hay es un objeto oculto y vamos a subir de nuevo para hablar con Meryl y nos vamos ¿no? vale 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 vamos a compartir lo que sabemos sin miedo yo me está diciendo que no he nacido aquí pero eso no puede ser es mentira no puede ser no es mentira mi amor pero tú mi madre lo siento mi amor quisimos decirte lo antes fue hace 19 años una mujer tuvo una hija y la llamó Meryl vino a estar así y nos pidió que te cuidáramos de la niña hasta que ella pudiera volver nosotros no teníamos hijos aunque lo deseábamos mucho tú fuiste un regalo del cielo pero esperamos que ella volviera y te reclamara pero pasaron los meses y los años y acabamos pensando en ti como hija nuestra no somos de tu carne pero te quedamos como si fuera así yo también te quiero madre pero tengo que contar a la persona que escribió este mensaje lo siento se va a venir con nosotros tal vez encuentres respuestas que llevan mucho tiempo buscando haz lo que debas mi amor rezaremos por ti gracias padre quien tiró la botella de agua debía estar corriente arriba partiré tan pronto como preparé mi bolsa encontraré a la persona que escribió esa carta lo mismo se puede venir con nosotros lo siento Meryl vale esencia de ciruela pues ahora en principio si nos vamos no vamos a comprar algo si fuera necesario por aquí y ahora si guardamos y ya está vamos a comprar algo vale escudo de lágrima bueno casquete voy a comprar dos oh armadura elemental vale una barbaridad y el escudo de lágrima por lo menos puedo comprar uno de los dos voy a comprar uno y lo voy a equipar a Prince Rose vale vamos a guardar y nos vamos llevamos ya aquí un rato grandísimo así que vamos a ver vamos a intentar ir para acá vale vamos a ver vamos a ver si pudiéramos hacer algo no no podemos darle nada pues nada nos vamos a ir vamos a vamos a buscar tengo aquí otro punto de guardado por si hacía falta tenemos que luchar para subir el nivel y tenemos que ir a rocaudaz ahí está nivel 7 recomendado ahí está rocaudaz bueno vamos a pelear que lo necesitamos para subirle el nivel a los personajes vale perfecto tengo otro rizado le queda un toque o eso espero vale vamos a ver como vamos de niveles cuantos más niveles subamos mejor a ver que hay por aquí un cofre revoltijo por aquí hay algo no vamos para arriba al alcantilado a ver vale vale solo 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 he quedado he quedado en arriba no bueno se está aprendiendo a la pelea es que el de abajo es diferente el de abajo no tiene no tiene ese tipo de vamos a probarlo creo que no el de abajo eran como diferentes diferentes eran como diferentes sapos vale eliminado nivel 6 no nos viene mal y vamos a seguir subiendo para buscar al siguiente compañero paso sur de rocaulaz ahí tiene que haber algo seguro tiene que haber algo no no hay nada no pasa nada si nos paramos vamos a vamos a ver vamos a ver si la oscuridad son débiles vale la oscuridad no vamos a probar ahora a ver si a la última batalla perfecto a las hachas son débiles vale vamos a no no vamos a probar nada vamos a una vez que están aturdidos le podemos reventar así que al redado está muerto vale perfecto bien pues seguimos subiendo vamos a mirar por aquí tiene la pinta de que había un cofre muchas uvas cooperativas no va a ser que la necesite hemos otra pelea me dan miedo los héroes los enemigos nuevos me dan miedito porque no sé no sé ni cuántos nos pueden atacar bueno nueve no está mal vale está bien por lo menos vamos a ver qué tal el hacha les hace daño vale el hacha les hace daño perfecto la siguiente batalla subimos a nivel 7 al fin segurísimo vamos a ver para dónde hay que ir paso a norte rocoudaz en dirección a rocoudaz cumbre vale vale y aquí que hay a la derecha vamos a mirar el mapa nos llevará a otro sitio vamos a mirar un momento las habilidades aprender habilidades necesitamos 500 vale y el de abajo perfecto vamos a ver si aquí los monstruosos son más fuertes o a ver si simplemente lo que hay es el cofre que vimos antes vale en verdad no sé para que he tirado esto porque justo vale voy a tirar un carámbano a ver si son débiles vale no vale tiene ruptura ahora sí perfecto vamos a seguir por ese suba nivel 7 vamos a seguir por el mismo camino porque lo que había era un cofre creo no sé si hay algún camino más raro pero en principio por aquí había un cofre creo ahí está peleamos lo que haga falta porque nos viene bien nos viene bien para subir de nivel y encima como sube de nivel utilizamos esto ruptura ruptura y aturdimiento ruptura y aturdimiento vale Vale, Pins Rose, nivel 9. No sabemos hasta que nivel podremos llegar, si podremos llegar al nivel 100 o no, pero bueno, intentaremos comprobarlo. Aquí hay algo, aquí abajo. Allá abajo hay cosas. No sabemos a donde estamos, uuuh, me da a mi que nos ha estado metido en un sitio chungo. No, me da a mi que nos ha estado metido en un sitio chungo. Yo no iría más allá. Yo no iría más allá. Bueno, no estaba tan mal, vamos a seguir mirando un poquito más. Vamos a mirar un poquito más, eh. Hacia abajo. Por si hubiera algo por ahí. No sé donde nos estamos metiendo. Vale, no hay nada. Parece que no hay nada. Al de arriba le queda un token. Que vamos a dar en principio. Ahí está. Joder, pero ataca más que otro. El boticario pega más fuerte que Pins Rose. Ni idea, la verdad. No sé por qué. Bueno, aquí parece que ahora mismo no hay nada. Y aquí hay cuevas. Creo que me pone nivel 20. No. No voy a entrar todavía ahí. Porque no me fío. Vamos a ir directamente al pueblo. Y ya luego ya nos vamos de pasito donde queramos. Pero en principio... ...al pueblo. Vale, ahí que hay como un gato. Qué paranoia. Uff. Y se esfuma. Qué paranoia. Vamos a tener que atacar muy rápido y así siempre. A descubrir cómo podemos reventarlo. Vale. Dos pelitas más creo. Y tenemos ya... ...filura de viralizante mayor. Venga, vámonos para... ...para el sitio que no me fío. Vale, hemos cogido el venido desprevenido, por lo tanto... ...pegamos nosotros. No sé si utilizar... No. Voy a pegar a ir, por ejemplo. Vale. Ahora utilizamos el impulso con... ...pintrouse. No. Deberíamos haberlo tirado más allá de arriba. Pero bueno. Vale. Vale. Aunque sea 45 de vida... ...reptura... ...y muerto. Vale. Sube al nivel 8. Perfecto. Nos mira muy bien que suban también al nivel... Vamos a ver aquí qué hay. Vale. Aquí lo que hay es otro cofre. Que lo vamos a coger. Piedra... ...de arma de viento. No sé si se podrá equipar. No sé si se podrá equipar. Vale, ahora él subió de nivel. Tengo eso ahí habilitado. Eh... Tengo que probar si son débiles a hielo, ¿vale? Que eso no lo he probado. Voy a probar ahora con el de arriba. No, no son... Dos de vida solo. Vale. Vale. Mientras que tenga escudo... Ya... Al fin creo que lo puede conseguir. Puede subir otra habilidad. Sí. Vamos a bajar. Vamos a ponerle la habilidad. Guardamos y entramos en el poblado. Vale. Aprende la habilidad. Este no puede, pero este sí puede. A ver, tenemos... ...segura... ...los estados alterados de un aliado... ...gracias inmunos... ...a otras debilitaciones durante dos turnos. Infligo en daño intenso con un hacha a un enemigo. Envenenar a un enemigo durante dos turnos. Revivo a un aliado... ...impactado. A este tiene buena pinta. Vale. Y ahora tenemos inspiración. Que inspiración... ...es... ...recupera como pH... ...el 1% de daño infringido... ...con cada ataque básico consecutivo. Interesante. Interesante. Y ahora en equipo vamos a... ...optimizar... ...y a optimizar. Vamos a... ...guardar. Vale. Y ahora con el otro... ...atacamos hard de arriba. ...y hacemos ruptura... ...y hacemos ruptura... ...y utilizamos... ...un piso. ...pues una más... ...quizá ya... ...sube de nivel también... ...prince rose. Venga, ahora sí... ...vamos al pueblo... ...aquí porque hay una... ...nada, venga. Paso en orter... ...de rocaulath. Vale, hay muchísimos cofres... ...por ahí... ...repartido. A ver... ...el hacha... ...y vamos a probar a ver si... ...no, solo al hacha... ...por ahora. A ver... ...ahora... ...yo creo que sí... ...perfecto... ...no, podemos atacar... ...una vez más. Vale, ruptura... ...está aturdida... ...utilizamos un impulso... ...lo destrozamos... ...y seguimos a la ciudad. ...ahora... ...nada, venga, por aquí... ...arriba hay un cofre de oro... ...a ver... ...para dónde vamos... ...rocaudath... ...paso sur de... ...rocaudath... ...vamos para... ...rocaudath... ...por la derecha... ...vamos a ver... ...vamos a ver... ...voy a tirar esto... ...aunque... ...no le haga daño... ...bueno... ...daño si hace... ...lo que no le hace es ruptura... ...es eliminado... ...y ahora con al fin... ...utilizamos impulso... ...es perfecto... ...porque cada vez que utilizamos impulso... ...nos da... ...según el número de hachazo que peguen... ...nos da... ...ph... ...así que es... ...la leche... ...esa última habilidad... ...pero es que... ...no entiendo por qué... ...nada... ...ahí hay un cofre de oro... ...que tendremos que buscar... ...a ver... ...como se consigue... ...vale... ...tenemos a hiena ya... ...vale... ...se está eliminada... ...ahora le rompemos a esta... ...lo creo que ya está eliminada también... Sí, perfecto. Se ha acabado el show, nos da una pelea más y al fin suban nueve. Vale, a ver dónde está... Vale, guardamos... Y nos vamos por aquí. Aquí hay un cofre... y ahora también habrá pelea. Voy a utilizar una habilidad de... para que tenga más velocidad. Ahora al fin. Vale, suma a nivel nueve. Y vamos a ver si llegamos al pueblo, ¿eh? Se está haciendo el camino eterno. Vamos a jugar curativa. Ya estamos cerquita, creo, ¿eh? Sí. Rocaudad. Te doy bienvenido a Rocaudad, el asentamiento más grande del agantilado. Consejo y trucos para ladrones. Un placer hablar contigo. Has cogido consejo y trucos para ladrones. Vale. Hay aquí. Tienda. Por ahora nada. Bueno, pues vamos a guardar y vamos a dejarlo por aquí. Y ya directamente en el siguiente vídeo ponemos la historia del siguiente personaje, ¿vale? Así que bueno. Espero que os esté gustando. Así que ya sabéis. Dadle a like. Compartir. Que por lo menos ayuda mucho al canal. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.